Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, santo, porque todo puede suceder Y sin cargo vuelvo, vuelvo, voy y vuelvo, voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Mi destino hace lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino está real Sé que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, santo, porque todo puede suceder Y sin cargo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies bailar, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas Con un puente en mi interior, pensándome lejos Lejos Es real, solo hay alas Que mi mundo en mi par Pensándome lejos Cada vez más lejos Si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarme todo Bajo mis pies, no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay vuelta atrás, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Bendito